Hola, ¿qué tal estáis? Saludos para todos. Espero de verdad que os encontréis bien ante esta situación de confinamiento en la que estamos todos y que es tan extraña y que espero que no se prolongue demasiado. Pues nada, vamos a continuar con estas grabaciones donde os iré acompañando en el recorrido del manual de francés que estamos utilizando en nuestra clase. En este caso habrá alguna mejora en la grabación porque esta plataforma que estoy utilizando para crear los vídeos de manera tutorial, si podemos llamarlo así, pues es gratuita y permite generar vídeos además con bastantes funciones de edición y demás, pero al ser gratuita los vídeos se limitan a 15 minutos y yo me pongo a hablar y hablar y se me va el tiempo y al final tengo que cortar el vídeo y todavía no he terminado de explicar las cosas. Bueno, pues me he dado de alta en esta plataforma es muy baratito, es un euro cincuenta al mes y gracias a eso ahora puedo hablar todo el tiempo que quiera sin tener que interrumpir la grabación. Aparte que me permite generar un vídeo para hablar con vosotros o centrarme en la pantalla, o sea que más o menos se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces espero que esta grabación quede mejor que la anterior y que la veáis toda en su conjunto. Y bueno, entonces voy a pasar a explorar con vos la segunda parte de la unidad 4. La unidad 4 que se encontraba la semana anterior, ¿no? Y bueno, la primera parte, es decir entre cuatro murs, entre cuatro murs, es el título de la unidad 4, es el título, y hay un primer dos al respecto del loyer y apartamento, y hay un segundo dos, una segunda parte, y es el que tienes aquí, en las fotos que tengo que escane de la lección. Ok, entonces tienes el dos, Dossier de, vous la veis ici, dossier de, découvrir, parte 2, descubrir, découvrir. Y vous avez d'abord les chambres de bonnes, les chambres de bonnes, le plus petit logement parisien, les chambres de bonnes, algo así como las habitaciones de la criada, de la persona del servicio, de una casa. Nos hace aquí una pequeña aclaración, allá abajo, donde pone a bon, así, a bon, y nos dice, aujourd'hui on n'utilise pas le mot bonnes, on dit employé de maison. Es decir, que hoy en día no se utiliza la palabra bonnes para decir la sirvienda, la criada, se considera políticamente incorrecto, y entonces se dice employé de maison, employé de maison. Employé, que puede ser masculino o femenino, empleado de la casa. Aunque la expresión chambre de bonnes se utiliza de una forma muy coloquial para indicar este tipo de alojamiento, que en su origen era efectivamente la habitación que se les daba al personal de servicio en las familias adineradas de las grandes casas parisinas. Y que solían, como lo vamos a leer ahora, solían estar justo arriba del todo, en los tejados de París. Vamos a leer el texto. Por tanto, les chambres de bonnes, las habitaciones de la chica del servicio, no sé cómo traducirlo, les plus petits logements parisiens, los alojamientos más pequeños en París. Logement, loger es alojarse, logement, logement, alojamiento, logement parisien, alojamientos parisinos, plus petits, más pequeños, los alojamientos, los más pequeños alojamientos de París. Voy a leer el texto con vosotros. O disneuf, fijaros, número diecinueve, disneuf, fijaros que hay una pequeña ö aquí, la letra ö, y eso es una abreviatura para indicar que vamos a leer el número no como si fuera un número cardinal, disneuf, sino ordinal. Y os acordáis que lo vimos en clase, que para convertir el número en ordinal, tenemos que añadir el sufijo yem, yem. Y en el caso del número nueve, neuf, diríamos neuvième, neuvième. El número uno, diríamos premier, premier. Pero el número dos, deux, deuxième, deuxième. Trois, troisième, troisième. Quatro, quatrième. Quatro, quatrième. Quatro, quatrième. Cinq, cinquième. Sis, sixième. Sete, septième. Huit, huitième. Neuf, neuvième. Dix, dixième. Onze, onzième. Douze, douzième. Treize, treizième. Quatorze, quatorzième. Quinze, quinzième. Seize, seizième. Dix-sept, dix-septième. Dix-huit, dix-huitième. Dix-neuf, dix-neuvième. Vingt, vingtième. Fíjate, nos funcionamos la T porque vingt termina en la letra izquierda en una T y por tanto decimos veintième. Veinte, veintième. Veinte, un, sería veinte yunième. Veinte yunième. Un pasa a ser yunième. Veinte yunième. Y aquí me paro. Podéis rebobinar el vídeo y repetir los números cardinales, pasarlos a ordinales como yo lo acabo de hacer. Siempre con esa terminación yemma, que se produce en todos los números, menos el número uno, que para decir primero, decimos premier, premier. ¿De acuerdo? Esto es interesante porque así es como se cantan en francés los siglos. En el siglo XX, en el siglo XV, en el siglo XVI. Normalmente, este tipo de expresión, cuando se habla de siglos, se utilizan los números romanos, aunque también se pueden utilizar las cifras arábigas, ¿no? Pero, normalmente, se escriben así, con una pequeña e arriba, y quiere decir que tenemos que leer dix-neuvième. Y, por tanto, la expresión en el siglo XIX, diríamos o dix-neuvième siècle. O dix-neuvième siècle, quiere decir, en el siglo XIX. Si decimos en el siglo I, II, III, etc., diríamos o premier siècle, o deuxième siècle, o troisième siècle, o quatrième siècle. Os invito a que esos números pasados de cardinal a ordinal practiquéis la expresión o quatrième siècle, o cinquième siècle, o sixième siècle. Y así hasta XXI, que es el siglo en el que estamos ahora. Bueno, después de este inciso, que me enrollo mucho, voy a leer el texto con vosotros. Au XIXe siècle, les bonnes, les employés de maison, des familles riches de Paris, vivent dans des chambres d'environ neuf mètres carrés. Ces chambres sont sous les toits, au dernier étage de l'immeuble, sans ascenseur. Souvent, il y a une seule salle de bain pour cinq ou six chambres. Aujourd'hui, les chambres de bonnes sont occupées par des étudiants. Creo que se han entendido bastante bien, pero lo voy a leer, por si acaso, por encima, por si hubiera alguna duda. En el siglo XIX, les bonnes, es decir, las sirvientas, las criadas, aunque suena mal, pero aquí nos explica les employés de maison, son las empleadas del hogar, las empleadas de una casa, por tanto, las empleadas de familias ricas de Paris, viven en las habitaciones, o viven, perdón, en unas habitaciones, de, se explora de uno y una, unas habitaciones de aproximadamente, d'environ, d'environ, es para acercarnos a un número, aproximadamente, d'environ neuf mètres carrés, nueve mètres cuadrados. Sí, sí, ya sé lo que estáis pensando, que eso es muy poco, que hay muchas habitaciones, hoy en día, en vuestras casas, más grandes que esto, y hay gente que vive todo el año en esa habitación, con su cocina, su baño, si lo tiene. Ces chambres, estas habitaciones, son sous le toit, están bajo los techos, sous le toit, debajo de los techos. Au dernier étage, dernier, es lo contrario de premier, premier, sería primero y dernier, último, por tanto, au dernier étage, se suele hacer la liaison, au dernier étage, sería en el último piso, étage, del imeble, en el último piso, de la vivienda. Sans ascensor, sans ascensor, ascensor, el ascensor, sans ascensor, sin ascensor. Souvent, souvent, a menudo, il y a un sal de bain pour cinq ou six chambres. Hay un cuarto de baño para cinco o seis habitaciones. Es decir, que estas mini viviendas, hoy en día, que están realmente, se alquilan, sobre todo estudiantes, solían tener un baño común compartido en lo que ellos llamaban le palier, es decir, en planta. Por planta, le palier es el descansillo entre las viviendas del mismo piso, le palier, y se decía siempre, sal de bain au palier, ¿de acuerdo?, en la misma planta. Es un cuartito donde había, pues eso, un retrete y un lavabo y poco más, en su origen. Aujourd'hui, les chambres de bonnes sont occupées par des étudiants. Hoy en día, las habitaciones de las empleadas de la casa están ocupadas por estudiantes. Sí, y además, hay auténticas rifas para conseguir que alguien nos alquile una habitación tan pequeña para poder estar allí meses, incluso un año o más. O sea, en París es increíble la situación del alojamiento. También, por ejemplo, una pequeña foto. Bueno, más o menos, no es una foto exactamente, es un dessin, un dibujo, un dessin. Y puedes hacer una pequeña idea de la pequeña cita de una chambre de bonnes. Hay solo un lit, hay una commode aquí, una pequeña armoire, y hay un pequeño buro para escribir, un pequeño coño de la cocina, una pequeña cita de la cocina, un levier, un robinet, un grifo, un levier, un refragadero, y hay una máquina lavada, una pequeña tabla como esta, y luego, el balón de la cocina, el balón, no sé si se dice el termoeléctrico, podría ser, bueno, pues el calentador de agua, un balón, normalmente de 100, 200 litros, no tengo idea, que si te duchas y te quedas sin agua, pues tienes que esperar a que se caliente, el balón de... en fin, no sé cómo se dice ahora mismo en español. El balón de la cocina, el balón de la cocina, el balón de la cocina, pero eso es todo a fait normal, todo a fait courant, hoy en día a París, esta historia de chambre de bonnes, que se sitúe, como lo veis aquí, sobre el toit de París, bueno, no es seguro, es sobre el toit, en fin, bajo los techos, sobre el toit, ok, y aquí son las typicas chambres de bonnes. Bon, il y hay una pequeña actividad audio, aquí, vous avez, ¿no?, les écouteurs, número 30, témoignaje, témoin, que es testigo, témoignaje, témoignaje, testimonio, de personas donan leur avis sur leur logement. Unas personas, de personas donan, donan leur avis, su opinión sur leur logement, sobre su alojamiento. Y aquí tenemos unas personas, Clément, Maya, Thomas. J'imagine que son des étudiants, j'imagine que ce sont des étudiants, pardon. J'imagine que ce sont des étudiants, qu'ils sont étudiants, qu'ils sont étudiants. Et voilà, si vous passez à l'autre page, à côté, il y a, avant de lire, à votre avis, qu'est-ce qu'un petit logement échangé en classe. Bueno, nos están diciendo, à votre avis, en vuestra opinión, qu'est-ce qu'un petit logement, qu'est-ce qu'un petit logement, que es un petit logement, qu'est-ce qu'un petit logement, A votre avis, où sont situées les chambres de bonheur ? Entourez-les sur la photo. Alors, observez le dessin et la photo de fond. Observez el dibujo y las fotos de fondo. Las tenemos en las dos páginas. A votre avis, en su opinión, où sont situées les chambres de bonheur ? Dónde están situadas las habitaciones de las chicas del servicio, de las empleadas ? Entourez-les sur la photo. Bueno, aquí podríais hacer una pequeña frase, responder. Les chambres de bonheur sont situées, están situadas, y la respuesta la tenéis aquí. Con lo cual, podríais hacer una pequeña frase. Yo no la voy a hacer, porque prefiero que lo penséis un poco. Où sont situées les chambres de bonheur ? Faites une petite phrase, ok ? Après, l'activité numéro 3, lisez les documents et complétez la fiche. Voilà. Bon, j'ai lu les documents avec vous, j'ai vous expliqué, même traduit le texte. Donc, cela ne devrait être pas difficile pour vous de répondre à ces questions. Les caractéristiques de chambres de bonheur ? Ville, la ciudad, nombre de mètres carrés, nombre, acordaos que nombre es número, no es el nombre de una persona, eso es el nombre de una persona, nombre es número. Situación dans l'immeuble, voilà, c'est-à-dire, où sont situées les chambres ? Avec un sans-ascenseur, type de locateur aujourd'hui, type de inquilinos. Locateur, c'est un inquilino, no es el propietario, sino un inquilino, una persona que paga un alquiler. De ahí viene la palabra locación, que sería alquiler, el verbo sería louer, louer es alquilar, locación es alquiler y locateur es la persona que vive en un piso de alquiler. Si hay varias personas compartiendo un piso y cada una, una parte de ese alquiler se le llama colocateur, colocateur, algo también muy típico hoy en día en grandes ciudades como París. Por tanto, tendríais que rellenar esto, responder a esto en función de la lectura. Observez la fiche de film, a votre avis, qui sont les femmes du sixième étage ? Fijaos aquí de nuevo, el número seis, con esa pequeña e en la parte de arriba, quiere decir que lo vamos a leer como un número ordinal. En lugar de six, diríamos sixième, sixième. Sixième étage, sería la sexta planta, el sexto piso en una vivienda. Où sont-elles sur la fiche et pourquoi ? Alors là, vous avez la fiche d'un film qui s'appelle Les femmes du sixième étage. C'est un film, bon, qui a eu un certain succès à l'époque. También creo que se estrenó en España recientemente, no estoy muy seguro. Creo que incluso tenía ese nombre, Las mujeres de la sexta planta o del sexto piso, más bien el sexto piso, ¿no ? La sexta planta parece que suena más a un hospital o algo así, o un rascacielos, ¿no ? Un piso es de viviendas, ¿no ? Le sixième étage. Et voilà, donc vous avez l'affiche du film, portanto, l'affiche, el poster. Et voilà, ces femmes, les femmes du sixième étage. Alors vous pouvez deviner quelle est la profession de ces femmes. Et là, vous avez la famille. Alors il y a les femmes qui sont en haut, en haut, o es alto, en haut, arriba, et va, bajo, en bas, en bas, abajo. Alors en haut, en bas, en haut, en bas, ok, arriba y abajo. Voilà, écouter, comprendre et réagir. Alors là, vous devez faire une petite activité d'écoute. Vous cherchez ici, voilà, l'écouteur, bon, c'est l'archiv audio numéro 30. Et vous écoutez et vous completez la grille. Mètre carré, étage, ascenseur, prix du logement, precio de l'alojamiento. Recuerde que prix significa precio y premio. Prix du logement, en este caso, el precio de l'alojamiento. Clément, Maïa et Thomas. Voilà, ce sont les personnages que vous avez vus ici, d'accord ? Donc, vous faites l'activité. Et après, il y a sur l'espace virtuel de votre manuel. Je ne sais pas si vous y avez accédé, mais vous pouvez y aller parfaitement. Vous cherchez sur Internet espace virtuel, école, maison de langue, FR, escuela, casa de idiomas, FR, lo buscáis y, en teoría, podéis daros de alta, generáis con vuestra cuenta de correo electrónico una contraseña y os permite entrar en ese espacio virtual. Ahí tendréis acceso a este vídeo por si tenéis curiosidad de verlo. Yo lo tengo por aquí, aunque no recuerdo ahora si se podrá ver. Voy a intentar a ver si lo puedo ver, ¿ok ? Vamos a ver si lo puedo ver. Lo tenía por aquí. Este sería el vídeo. Voy a hacer una pequeña pausa. Bueno, lo que no recuerdo es si se puede activar el audio. Entonces, voy a ver si aquí consigo que se vea. De todos modos, he buscado la página dentro de este espacio virtual y aquí estaría el vídeo. Pero tengo la impresión de que quizás no se pueda oír en la grabación, porque estoy viendo aquí que tengo desactivado el altavoz. Paraí, bien sûr, preferable de donner un toit, a los que no en han, por ejemplo, una estudiante que vive difícilmente a Paris que han encontrado es Florence Lechmec y Adil Farkat. Immeuble de prestige, chambre de charme, vu sur tout Paris, 500 euros por mes. Voilà la nonce imaginaire. Voilà, bon, alors, dans cette vidéo, on parle de la situation de cette fille qui, je pense, travaille comme fille au père et qui a trouvé comme logement une chambre de bonne d'à peine 9 mètres carrés. Alors, si vous avez l'accès à ces vidéos dans votre espace virtuel, vous pouvez le regarder. Il parle assez vite, mais le sujet est compréhensible parce que vous connaissez déjà les sujets des conversations. Alors, bon, si vous voulez bien, je vous dis de le regarder, OK? Et le problème, c'est que je n'avais pas activé le son de l'écran et je pense qu'on ne peut pas le quitter directement, mais vous pouvez essayer de le faire à la maison. Et vous me dites après si, effectivement, vous l'avez trouvé, si ça a marché, OK? Voilà, très bien. Alors, je vais changer, je vais continuer avec les explications, mais je vais changer de photo. On va passer aux deux pages suivantes. Alors, j'attends un petit peu. Voilà. Et voilà que je suis de retour. J'ai cherché les autres photos qui se correspondent aux deux pages suivantes et je vais vous accompagner dans la découverte de contenu, que ce soit des vocabulaire, des grammaires, des structures. Alors, c'est parti, on y va. Bien, alors, nous sommes maintenant à la page 70 et là, il y a des photos aussi de différentes parties d'un appartement et on dit là, le titre c'est comment aménager les petits espaces. Vous avez là le verbe aménager. Le verbe aménager, podemos traducirlo pour acondicionar, podríamos decir, si, se pourrait decir acondicionar, comment aménager, je vais trouver par là le vocabulaire, je pense, voilà, vous avez ici, aménager en espagnol, acondicionar, organizar, disponer, instalar, je crois que c'est le vocabulaire que le meilleur s'appelle, comment disponer, comment organizar, comment adaptar espacios pequeños. Voilà, parce qu'on parle de chambres de bonnes, ce sont des appartements tout petits et il faut avoir beaucoup d'imagination pour avoir assez d'espace qui soit disponible pour la personne. Donc, voilà, comment aménager les petits espaces, comment aménager, comment, pour tanto, acondicionar, comment acondicionar, comment disponer, comment organizar esos pequeños espaces. Voilà, très bien. Bon, donc, il y a un petit texte là, vous habitez dans un petit appartement et vous cherchez des solutions pour aménager l'espace. Voici une sélection de meubles et d'idées pour gagner de la place. Usted vive en un piso pequeño, en un apartamento muy pequeño, vous habitez dans un petit appartement et vous cherchez y usted busca, busca, cherchez, buscar des solutions, buscar soluciones pour aménager, pour aménager para acondicionar l'espace, para distribuir bien l'espace, aménager l'espace. Voici une sélection de meubles et d'idées pour gagner de la place. Et aquí, une sélection de muebles et ideas para ganar espacio, para ganar sitio. Place, en este contexte, significa sitio, espacio, no sólo une plaza, une plaza pública, de acuerdo, aquí sería ganar sitio. Et voilà, donc vous avez cinq photos, la première photo, il y a, si vous la regardez bien, la cuisine, la cuisine est dans un placard, il y a un refrigerateur, un lave-selle et une cuisinière. Es decir, la cuisine, la cocina, comme espace, et dans un placard, está en un armario empotrado. Es decir, es un mueble que está encastrado y está oculto, de hecho, se abre con una puerta y al abrir esa puerta tienes ahí la cocina, está oculta, como si fuera una especie de armario empotrado. Esto me recuerda un apartamento en el que yo estuve hace poco en Estambul, que era muy bonito, era un estudio pequeño, pero muy espacioso, porque todo estaba oculto por unos paneles que abrías las puertas y ahí estaba la nevera, ahí estaba la lavadora, la secadora, todo estaba oculto y daba sensación de espacio y me recuerda a esto que tenéis aquí. La cuisine est dans un placard, il y a un refrigerateur, hay una nevera, un refrigerateur, un lave-vaisselle, un lavavajillas, un lave-vaisselle et un cuisinière y una cocina. La cocina como, digamos, electrodoméstico, la cuisinière, no confundirlo con la cuisina, que es el espacio de la habitación y la cuisinière sería el mueble. ¿Ok? La buena idea, la buena idea, cuando se cerra cuando se cerra el armario, cuando se cerra el placard, o no se ve la cocina, uno no ve la cocina. Fijaos el uso de un, con valor de c, cuando se cerra el armario, no se ve la cocina. Là, esa es la buena idea. Foto número 2, y la, c'est una foto de la salle de bain. La salle de bain sería el cuarto de baño. Dans cette salle de bain, les toilettes sont en bas, et la douche est en haut. ¿Ok? Alors, dans cette salle de bain, en este cuarto de baño, les toilettes sont en bas. Fijaros, la palabra les toilettes, escrita y dicha así en plural, se refiere realmente a lo que es el váter, el sanitario, ¿no? Voilà, eso sería les toilettes. ¿Ok? Sont en bas, fijaros la expresión en bas, en bas, están abajo, y la douche est en haut. En haut, sería estar en lo alto. Por tanto, en bas, abajo, en haut, arriba, abajo, arriba, va es bajo, o alto, en bas, en haut, abajo, y arriba. La bonne idée, les escaliers se arranger des produits d'entretien. La escalera, les escaliers, voilà, vous voyez que il y a la petite escalier, d'accord, les escaliers se arranger des produits d'entretien. La escalera sirve para, fijaros la estructura, ser a, sirve para, ser a, ranger, ranger es, colocar algo de una manera ordenada, a ordenar, a guardar, por tanto, ranger des produits d'entretien, productos de limpieza. Les produits d'entretien son productos normalmente de mantenimiento en la limpieza de una casa. Ok, alors voilà la foto, ok, que vous avez ici. Foto numéro 3, voici un meuble très pratique avec un lit en haut et un armoire en bas. Voilà, efectivamente, un meuble muy práctico porque tiene una cama arriba y un armario abajo, d'accord, un lit, un armoire, la parte de abajo es un armoire, ok. Alors, la bonne idée, l'escalier peut être aussi une biblioteca y además, la bonne idée es que la escalera también puede ser, peut être ici, puede ser aussi, perdón, peut être aussi, puede ser también une biblioteca, puede ser también una biblioteca. Donc, bonne idée, l'escalier peut être aussi une biblioteca. Bonne idée numéro 2, la bonne idée, l'escalier sert a ranger des produits d'entretien. La escalera sirve para ordenar, guardar productos de limpieza. Et, photo numéro 1, la bonne idée, quand on ferme le placard, on ne voit pas la cuisine. Cuando se cierra l'armario, no se ve la cocina. Voilà, il nous reste encore deux photos, la photo 4 et la photo 5. La photo 4, le meuble de cette chambre est à la fois un bureau et un lit et des fauteuils. Caramba, le meuble de cette habitation, le meuble de cette chambre est à la fois et à la fois à la fois, es à la vez, al mismo tiempo. Et à la fois, es al mismo tiempo un bureau, un escritorio, una mesa de trabajo, un bureau, un lit, una cama et des fauteuils y unos sillones, unos sillones, ¿de acuerdo? Por tanto, también es muy práctico, ¿no? Porque supongo que la cama es esta parte de arriba que se bajará, me imagino, para convertirlo en la habitación para dormir de noche, ¿no? Voilà, donc, la bonne idée, vous pouvez ranger vos affaires sous les fauteilles. Vous pouvez ranger vos affaires, usted puede, vous pouvez, fijarse en el verbo, pouvoir, no se olvides de este verbo, que es importante, antes hemos visto, on peut, se puede, vous pouvez, usted puede ranger, colocar, ordenar, vos affaires, vuestras cosas, sus cosas, usted puede guardar sus cosas, les affaires, en este contexto, es tus cosas, sus cosas, sous les fauteilles, bajo los sillones, ¿eh? Bajo los sillones. Bueno, fauteilles, básicamente, sería un sillón, es decir, como un sofá para una persona, entonces, aquí, no sé si traducirlo por sofá o sillón, pero, bueno, bajo los sillones, si podemos dejar, ¿vale? Número 5, pas de place por la table et le chaise, perdón, está preguntando, pas de place por la table et le chaise, la solución, une table brillante, es decir, sin sitio para la mesa y para las sillas, fijaros que pas de es sin, falta de, falta de algo, pas de place, sin espacio, sin sitio, acordaros que place es espacio o sitio, no solo una plaza pública, ¿vale? Pas de place por la table et le chaise, poco sitio para la mesa o sin sitio para la mesa y las sillas, les chaises son las sillas, no confundir con fauteuil, que es como un sillón o ya más confortable, ¿vale? Pas de place con la table y las chaises, la solución, una table brillante, la solución, una mesa plegable, plier, es plegar, doblar, brillante, plegable. La buena idea, la buena idea es que las sillas plegables se pueden guardar fácilmente. Fijaros, el verbo ranger, como guardar, ordenar, colocar, siempre indica la idea de algo que se hace de una manera ordenada, ranger, ¿de acuerdo? Voilà, por tanto, guardar o ordenar fácilmente, ranger. Luego tenemos aquí unos trucos sobre los colores, astuces, suena a astucia, pero no hay que traducirlo literalmente, serían trucos con los colores, para que el alojamiento sea más agradable. Choisissez des couleurs que van bien ensemble, elija, escoja, choisir, sería elegir, escoger, choisissez, elija usted, escoja, des couleurs, colores, que van bien ensemble, que combina bien, que van bien juntos, que van bien ensemble. ¿Os acordáis de la canción de los Beatles, no? Michelle, Mabel, son dos mots que van très bien ensemble, très bien ensemble. ¿Ok? Lo decían los Beatles en su canción y aquí tenemos la traducción. Son dos colores, en el caso de Michelle y Mabel, son dos palabras que ligan bien, que van muy bien juntas, que combinan bien, que van bien ensemble, que van bien ensemble. Alors, vous avez ici un salon bleu avec des fauteuils marrons, un salon azul con sillones marrons, une cuisine jaune avec des meubles rouges, una cocina amarilla con muebles con muebles de color rojo, rouge, un sal de bain blanche avec des meubles noirs, un cuarto de baño blanco con muebles negros, un sal de bain blanche avec des meubles noirs, une table verte avec des chaises orange, une mesa verde con sillas de color naranja, orange. Attention, des pièces vertes ou marron c'est elegant mais sombre. Atención, cuidado, atención, habitaciones ou espacios verdes ou de color marron es algo muy elegante pero quizás oscuro, sombrío en el sentido de que es oscuro, ¿de acuerdo? Alors, ce sont des conseils, des astuces, ok, pour bien combiner les couleurs. Et voilà, on continue a découvrir et ici en bas vous avez une petite collection de mots se rapportant aux différents meubles que vous trouvez normalement dans une maison, dans un appartement. Alors, vous avez un, le placard et là vous pouvez regarder ici les lettres A, B, C, D, E, F comme ça ici en bas vous avez le nom de ce meuble. A, le placard le placard ici ce serait comme un armario empotrado d'accord que está ocult en la pared la cuisinière la cuisinière sería la cocina entendida como mueble donde uno cocina le lave-vaisselle sería el lavavajillas le lave-vaisselle 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 le toilette le toilette le toilette sería en un cuarto de baño lo que sería el váter propiamente la douche la bibliothèque l'escalier la escalera l'escalier le lit la cama le lit le lit l'armoire l'armoire l'armario recuerdo que es femenino une armoire l'armoire ok le fauteuil le fauteuil es un sofà aquí sería bueno podría ser entender como una especie de canapé sofà aunque exactamente fauteuil es un sillón es una silla muy confortable para una persona eso sería la traducción exacta le fauteuil le bureau que hemos visto arriba sería le bureau la mesa escritorio la chaise la silla y la table la mesa para comer por ejemplo la mesa en sentido normal bueno ¿qué podemos hacer con todo esto? pues yo os invito a que lo leáis incluso según yo lo voy leyendo podéis detener el vídeo y repetir lo que yo estoy leyendo para la pronunciación y como actividad una vez que lo hayáis leído intentad recordar estas palabras mirando los objetos por tanto sería le placard ¿de acuerdo? le placard voilà bc la piscinière le lave-selle ¿ok? teníamos que ir buscando aquí el refrigerador etcétera iríamos buscando y señalando arriba sería una manera de digamos aprender poquito a poco las distintas muebles que podemos encontrar en una casa alors si vous venez a la page de la cote où il y a les activités alors numéro un la partie lire comprendre y reagir leer comprender y reaccionar lisez l'article sur les photos entourez les meubles qui ont plusieurs fonctions a quoi serve-t-il nos dice que sobre las fotos es decir en las fotos en castellano decimos en las fotos pero ellos dicen sur les photos como algo que está encima sur les photos rodee los muebles o sea marque los muebles que tienen varias funciones a quoi serve-t-il aquí tenemos el verbo servir en el sentido de que es útil que sirve para algo y aquí tenemos por ejemplo sur la photo l'escalier sert a monter sur les lits et arranger des livres bueno esto es una frase muy interesante una estructura que si la podéis aprender o por lo menos copiarla por escrito para que se os quede sería en este caso en la foto 3 sur la photo 3 no diríamos dans la photo sino que cuando comentamos algo en una foto decimos sur la photo no dans la photo ¿de acuerdo? aunque realmente estaría dentro de la foto pero ellos entienden que es una superficie y cuando hay algo en una foto dicen sur la photo l'escalier sert a la escalera sirve para fijaros la expresión servir para sirve para monter sur les lits subir a la cama et ranger des livres y colocar ordenar libros colocar ordenar o guardar ¿qué son? pues podríamos hacer lo mismo con alguna frase más y podéis buscar alguna frase más o si no simplemente copiando esta ya estaría bien ¿qué son las buenas ideas para vuestro apartamento échanger en clase? para mí es el meble de la foto 4 porque no tengo de lugar para tener un bureau es decir ¿cuáles son las buenas ideas para vuestro apartamento o vuestro piso? pues miráis aquí la buena idea la buena idea la buena idea y una de ellas dirías para mí ¿qué son las buenas ideas? ¿qué son las buenas ideas? adaptada a vuestra situación real, de modo que podamos tener una pequeña frase que podáis leerla y al mismo tiempo escribirla. Alors, travaillez la langue travaillez la langue. Bon, completez le cercle cromatique à l'aide de l'encadré. Astuces et couleurs. Alors vous avez la couleur froide, colores fríos et couleur chaud. Y aquí tendríamos que poner los nombres de los colores. A ver si podéis hacerlo ¿de acuerdo? Podéis remitiros al espacio anterior Astuces et couleurs. Tenemos bleu le bleu, marron. Recuerda que bleu, azul el color se dice le bleu, el color le bleu marron. Après vous avez jaune après vous avez rouge, après vous avez orange, après vous avez, excusez-moi, vert, le vert, après vous avez l'orange, après vous avez ici le vert et le marron. Ok? Donc, vous pouvez trouver que sont les couleurs. Il y a quelques petites pistes, parce que vous avez là le roso, le violet. Intentad buscar y descubrir estos colores. Más o menos de una manera parecida. No es muy difícil, eh. Casi estoy tentado de decirlo yo. Voilà. Alors, ici. Le féminin des adjectifs de couleur. Bon. Se forme avec le masculin. Pues aquí nos pide un pequeño trabajo para saber cómo tenemos que modificar los adjetivos de color. Si es masculino, si es femenino. Si es femenino, se hace solo el masculino y se le añade algo. Y ahí nos pone una pista bleu, bleu. Fijaos que se pronuncia exactamente igual. Bleu, bleu. Pero le añadimos la marca del femenino. De acuerdo? Le pluriel se forme un ajoutant que añadimos al singular. Pues ahí nos da la pista. Ver, ver. Nos está diciendo que tenemos que añadir para que sea plural. Hay casos especiales. El caso de blanco. Blanc, blanche. Blanc, blanche. Cambia la pronunciación y la grafía. Blanc, blanche. Y algunos colores son invariables. Es decir, orange. Siempre se dice orange. No existe naranjas dicho en plural. Ni en francés, ni en español tampoco lo decimos. Naranjas. Y marron es marron. En español sí tenemos marron, marrones, por ejemplo. Pero en francés no habría variación para estos casos de orange y marron. Aquí nos indica que vayamos a la página 33 del cuaderno de ejercicios a hacer el ejercicio 17, que tiene que ver con este punto. Os recuerdo que ya tenéis publicado en el blog esas actividades para que podáis acceder a ellas, incluyendo las correcciones y los audios. Por tanto, si tenéis tiempo y queréis, pues podemos trabajar eso de ahí. Bueno, vamos a ver el punto número 6. Completez le tableau à l'aide de l'article. Le verbe pouvoir. Este es un verbo muy importante que espero que lo aprendáis bien y lo escribáis bien. Je peux, tu peux, il, elle, on, peut, nous pouvons, vous pouvez, il, elle, peuvent. Por tanto, os invito a que lo escribáis y a que lo repitáis bien fonéticamente. Peu, 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 pouvant, pouvez, peuvent. Bueno, pouvoir admite la construcción con infinitivo. Fijaros que eso da mucho juego. Permite hacer esto. Esta cosa permite hacer esto, ¿no? Por tanto, por ejemplo, hemos visto antes, l'escalier permet de monter, voilà, de monter sur le lit, en même temps permet de, voilà, de ranger des livres. Entonces, sería permet de, permite, ¿de acuerdo? De monter sur le lit. Voilà. Dans la frase negativa, on place pas entre le verbe pouvoir et l'infinitivo. Vous ne pouvez pas, ¿eh? Cuando decimos no se puede, vous ne pouvez pas. Pero fijaros que el verbo admite un infinitivo. También os invita que vayamos a la página 34 del cuadro de ejercicios y hagamos el ejercicio 19. Si veis que os resulta difícil o queréis mejorar algo o comprobarlo, os invito a que lo hagáis, ¿vale? Bueno, produir, produir, perdón, produir et interagir, voilà. Vous voulez connaître d'autres noms de meubles en français. Donc, ¿comment on dit criado modo en français? Bueno, yo mismo no sé cómo se dice, así que buscadlo. Devinez quel, quel meuble, de quel meuble il s'agit, il y a plusieurs réponses possibles. Alors, ça sert à dormir, ça sert à s'asseoir, ça sert à se reposer, ça sert à ranger des vêtements, ça sert à ranger des affaires. Tenéis que adivinar de qué parte o qué muebles son éstos. Por tanto, fijar la estructura, ça sert à, sirve para, ça sert à, sirve para dormir, ça sert à s'asseoir, s'asseoir, sentarse, ça sert à se reposer, a se reposer, descansar, ça sert à ranger des vêtements, a guardar, ordenar, colocar, ranger, ropa, vêtements, et ranger des affaires, otros objetos variados. A votre tour, inventez des divinettes sur des meubles ou des objets. Bueno, esto no haría falta hacerlo, inventar adivinanzas, aunque se podría hacer también, ¿eh? Siguiendo esa estructura. Y luego, número 10, observez les fotos de l'article, memorisez, memorisez-le, un camarade vous posez question. De quelle couleur est le placard sur la photo ? Bueno, esto sería para hacerlo en clase, por tanto, nos lo podemos saltar, pero podemos hacer el número 11, completez la fiche et échangez avec un camarade. La couleur de ta chambre, el color de tu habitación, les couleurs que tu aimes, los colores que te gustan, la couleur de ton salon, la couleur de ta salle de bain, la couleur de la cuisine, la couleur de ta pièce préférée. Nos están preguntando los colores de distintas partes de tu casa. Fijaros, la palabra la couleur es femenina, la couleur. Aunque luego decimos le bleu, le rouge, le noir. Cuando hablamos del color, decimos el masculino, el negro, el azul, el blanco, le blanc, le noir, le rouge. Cuando decimos la couleur blanche, la couleur bleu, lo diríamos en femenina, la couleur noire, la couleur verte. Acordaros, cuando digamos la palabra couleur, lo haremos en femenina. Y luego ya, para terminar, ¿qué pouvez-vous faire dans ces pièces ? Répondez. Alors là, bon, je vais le mettre par là. ¿Qué pouvez-vous dans ces pièces ? Alors, répondez en petits groupes, la chambre, la salle de bain, la cuisine, le salón. Dans ma chambre, je peux dormir, je peux lire. Por tanto, en mi habitación, siempre decimos dentro del sitio, dans, dans la salle de bain, dans la cuisine, dans le salón. Alors, je peux dormir, je peux lire, etc. Y se trataría de que hicierais algo parecido a esto, para que uséis el verbo pouvoir. Je peux, más un infinitivo. Es importante para que se os quede la estructura. Vamos a hacer una pequeña pausa, y luego seguiremos ya con las siguientes dos páginas que continúan esta parte de nuestra unidad 4, que serían las páginas 72-73. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿ok? Bonjour ! Et voilà qu'on continue avec l'exploration de l'unité 4, dossier 2, ¿ok? Bien, bon, dans cette nouvelle page, vous avez ici la page 72 et 63. Alors, dans cette nouvelle page, il y a un autre texte, intéressant aussi, qui s'appelle «La règle du Feng Shui ». «La règle del Feng Shui ». No sé si conocéis esta palabra, creo que viene del japonés, perdón, del chino, viene del chino, no del japonés, pero on se lo explique aquí. Le Feng Shui est un art de vivre d'origine chinoise. Il est très pratique au Vietnam et de plus en plus en Europe. Por tanto, le Feng Shui est un art, un art de vivre, un art de vivre d'origine chinoise, de origen chino. Il est très pratique au Vietnam, est très pratique au Vietnam et de plus en plus en Europe. «A quoi ça sert ? A quoi ça sert ? » «Para qué sirve ? » Ficons la pregunta «a quoi ? » «Para qué ? » Quand nous nous demandons pour quelque chose, nous ne sommes des personnes, nous demandons «a qui tu parles ? » «a qui tu parles ? » «a qui tu parles ? » Si tu te réfères à cette chose, nous demandons «a quoi ? » «para qué ? » De hecho, nous demandons «por quoi ? » «por qué ? » «ave quoi ? » «con qué ? » De acuerdo ? Por tanto, para cosas, nous demandons «con quoi ? » «à quoi ça sert ? » «Para qué sirve eso ? » Le Feng Shui sert à aménager les espaces pour vivre mieux. «Sert aménager les espaces pour vivre mieux. » «Tout est important, la disposition des pièces et des meubles, les couleurs et les formes. » Donc, le Feng Shui sert à aménager les espaces pour vivre mieux. » «Tout est important, la disposition des pièces et des meubles, les couleurs et les formes. » Os lo traduzco. «Para qué sirve ça ? » «Para qué sirve eso ? » «Para qué sirve el Feng Shui ? » «El Feng Shui sirve para acondicionar los espacios para vivir mejor. » «Vivre, vivir, mieux, mejor. » «Todo est important, la disposición de las habitaciones y de los muebles, los colores y las formas. » Alors, vous avez là «les conseils du maître Han », «les conseils du maître Han ». Alors, pour avoir une maison Feng Shui, vous devez suivre quelques règles simples. Pour avoir une maison Feng Shui, para tener una casa Feng Shui, vous devez, y tenemos otro verbo importante, el verbo «deber » ou «tener que », vous devez suivre, vous devez seguir quelques règles simples, algunas reglas sencillas. Y aquí nos dice las reglas que tenemos que seguir para que nuestra casa sea un hogar zen, un hogar donde la disposición de las habitaciones y de los muebles dentro de la habitación nos hagan sentir bien, nos hagan sentir conectados en un estado espiritual positivo. Y aquí nos dice, ¿qué podemos hacer? Nos dice «les conseils du maître Han ». Los conseils. «Ifo », fijaros la expresión «ifo ». «Hay que », «es preciso », «es necesario ». Es una expresión impersonal para decir «es preciso », «es necesario ». Lo usamos para dar consejos que están dirigidos a todo el mundo, no solo a mí, sino a todo el mundo en general. «Hay que », «es preciso », fijaros la estructura «ifo », va siempre seguido de un infinitimo. «Ifo » «mettre le canapé contre le mue ». Hay que poner el canapé junto a la pared, de espaldas a la pared, pero pegado a la pared. «Contre le mue ». Fijaros la preposición «contre » significa algo que está al lado de otra cosa, pero como dándole la espalda, es decir, pegado, sin tocar la pared, sería «contre le mue ». «Mettre le fauteuil en face du canapé ». Hay que colocar los sillones delante del sofá. Delante, delante, o sea, mirando al sofá. «Placer la table basse entre le canapé et le fauteuil ». «Colocar », «placer ». Acordaos que «place », «place » es lugar, espacio, por lo tanto «placer » sería «colocar la table basse, la mesa baja, entre le canapé et le fauteuil ». «Entre le canapé et les sillones ». «Mettre les plantes dans les coins de la pièce ». «Colocar las plantes ». Fijaros en que vous mettez, colocar, situar, poner les plantes dans les coins de la pièce. Poner, colocar las plantes en las esquinas, en las esquinas de la habitación. Installer les bureaux loin du canapé. Hay que instalar la mesa escritoria lejos del sofá, del sofá, del canapé. Y placer des lampes près du canapé. Y colocar lámparas cerca del sofá. Ok. Y ne faut pas, no hay que, no se debe, y ne faut pas, mettre le canapé devant une fenêtre. No debe de colocarse el sofá delante de una ventana. ¿De acuerdo? Ou placer les bureaux en face du mur. O colocar la mesa escritoria en frente a una pared. No se debe hacer eso. ¿De acuerdo? Bueno, me pregunto si esta disposición, vosotros la tenéis, la respetáis o no. Pero esto es lo que nos dice Maitre Han. ¿Ok? Bueno. Et les couleurs y los colores. Vous devez faire attention aux couleurs et à leurs effets. Usted debe de tener cuidado, hacer attention, es tener cuidado con, o sea, poner atención, prestar atención, por lo tanto, tener cuidado con los colores y sus efectos. Vous devez faire attention, prestar atención, tener cuidado aux couleurs, con los colores, et à leurs effets. Y con sus efectos. Y aquí nos da algunos consejos. Le ver favorise la creativité. Le ver, el azul, perdón, el verde, le ver favorece la creativité. Le blanc favorise le calme, favorise le calme, ok, et le repos. L'orange favorise la convivialité, favorise la convivialité. Por lo tanto, el blanco favorece la tranquilidad y el descanso, el naranja favorece la convivencia con otras personas, la convivialité, ok. En cambio nos dice, le marron, le noir, et le gris, favorise l'anxiété, et la tristesse. El marron, el negro y el gris, favorecen la ansiedad, l'anxiété, l'anxiété, et la tristesse, et la tristesse, et la tristeza. Por lo tanto, ya tenemos una serie de consejos que nos da, le conseil de maître Han, ok. Voilà. Une fois que nous avons lu la page, les règles que nous avons, c'est que c'est que le feng shui, à quoi ça sert le feng shui, et que nous avons lu les conseils du maître Han, on va passer donc aux activités que vous avez à la page d'à côté. Alors, là, lisez l'article, repérez les parties qui présentent. Alors, nous pide que leamos l'article et localicemos les parties que représentent. Le feng shui, ses objectifs, et ses règles. Por lo tanto, nous pide que localicemos en l'article lo que se refiere à le feng shui, à ses objectifs, ses objectifs, et ses règles. Bon, je vous invite, si vous mettez, que le leiez, parce que c'est assez simple, mais aussi que pratiquez la lecture. Ok. Un petit groupe, dessinez un salon feng shui à l'aide de cet encadré et de l'encadré de la page 65. Bon, nous pide que hagamos una disposición feng shui según estas expresiones de localización. Y aquí, de nuevo, tenemos la preposición de localización, la segunda parte, la preposición de localización, que vous avez le chat, notre camarade et notre compagnon, nuestro compañero, ¿no? El gato, le chat, dans le coin, en la esquina de la habitación, contre la chaise, que está junto a la silla, pero como dándole la espalda. Por eso decimos contre le mur, contre la chaise, es como cuando algo está pegado a algo, sin estar sujeto a esa parte, que sería contre, contra, ¿de acuerdo? Enfais de la chaise, enfais de la chaise, está delante, enfais de la chaise, tenemos entre, entre, entre una cosa y otra, entre, entre dos cosas, también tenemos près de, que es cerca de, sin estar necesariamente, es muy similar a côté de, aunque acoté de es al lado, y esto es cerca de, no precisa tanto, la situación, près de, cerca de, y loin de, lejos de. Bueno, más o menos ya conocéis estas preposiciones, no obstante, nos invita aquí a que hagamos ejercicios, calle d'exercice, page 30, 31, exercices 6 y 7, y moi aussi, je vous invite a le faire. ¿Es que votre logement respecte la règle du feng shui? Nos hace esa pregunta. ¿Es que votre logement respecte la règle du feng shui? Y tendríamos que hacer una pequeña frase, no, parce que mon canapé n'est pas contre un mur, no, porque mi sofa no está contra la pared, ¿no? Bueno, pues en este caso es una frase, podéis escribir una frase igual o la misma frase para que practiquéis. Tenemos luego esta pequeña actividad número 5, sería trabajar el idioma, completez le tableau a l'aide de l'article. Il faut plus infinitif, para decir hay que, es preciso, es necesario, il faut plus infinitif, sert a exprimer une obligation ou une necesité. Sirve para expresar la obligación o necesidad. Il faut mettre les plantes dans les coins de la pièce. Hay que poner, hay que colocar, fíjense, el verbo mettre también es un verbo con muchos significados, pero es poner, colocar, hay que poner las plantas en las esquinas de la habitación. Il faut mettre. Y nos pide otro ejemplo más. Dans les phrases negativas, on place pas entre il faut et l'infinitif. Il ne faut pas placer. No hay que colocar, podríamos decir también il ne faut pas mettre, es decir, la misma significación, il ne faut pas placer le bureau en face d'un mur. No hay que colocar el escritorio delante de una pared. Ok? Voilà. Bon, donc là, vous pouvez pratiquer aussi avec les exercices du cahier d'exercices, les exercices de la page 34 et numéros 18 et 19. On va passer à l'activité 6, ok? Et là, vous avez le verbe devoir. Avant, on avait vu le verbe pouvoir. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Et là, tenemos ce verbe devoir que significa deber o tener que. D'accord? Je dois, tu dois, il doit, nous devons, nous devons, d'accord? Nous devons, vous devez, ils doivent. Je dois, tu dois, il doit, il doit, on doit. Fijaros que en singular todo suena doit. Plural, nous devons, vous devez, ils, elles doivent. Fijaros la pronunciación, intentar marcarla lo mejor que podáis y también aprender a escribir el verbo porque nos va a dar mucho juego o como ocurre con el verbo pouvoir. La traducción es deber, tanto de deber dinero, te debo 5 euros o te debo 10 euros como te debo un favor, je te dois un favor ou je te dois 10 euros, pero también es tener que tu dois étudier, vous devez préparer la leçon, vous devez parler en français, d'accord? Usted tiene que, indique la, el deber de hacer algo, d'accord? En este caso, ya dirigido directamente a una persona porque si yo quiero dar un expreso de una idea de obligación, por ejemplo, pero refiriéndome a todo el mundo, si hay, por ejemplo, un consejo general, por ejemplo, pour parler en français, il faut lire, il faut voyager, il faut communiquer, esa estructura il faut es preciso, es necesario, es como un deber, pero aplicado a todas las personas sin referirnos a nadie en concreto, es algo general, pero cuando queremos ser ya más concretos, entonces usamos el verbo devoir. Alors, permite expresar también la obligación, ok? y por tanto, va con infinitivo, dans les frases negativas, on place pas entre le verbo devoir en infinitivo, vous ne devez pas mettre le canapé, fijaros, esto que tengo aquí, il faut mettre, podríais haber dicho, vous devez mettre, o tu dois mettre, en este caso, estamos expresando lo mismo, es decir, la obligación, pero refiriéndonos con el verbo devoir a la persona en concreto, mientras que con il faut, es una obligación o una necesidad, pero en un sentido general. Vamos a tener una pequeña pausa y ahora vuelvo, ok? Voilà, yo estoy aquí de nuevo, porque es la hora que todo el mundo sort a la fenêtre para aplaudir los médicos y todo eso, y entonces, yo tengo que hacer una mini interrumpción, pero voy a continuar. Bueno, la actividad número 7, producir e interagir, observar esta foto en un pequeño grupo, encontrar los muebles y los objetos bien placés y mal placés d'après la regla du feng shui. Bueno, no está diciendo que observemos la foto, observe cette foto, un petit groupe, retrouve, encuentre, le meuble y les objets, muebles y objetos bien placés y mal placés que están bien colocados o mal colocados, recuerdo, placés, el verbo es colocar, situar, placés, bien placés, bien colocados, bien situados, mal placés, lo contrario, mal situados, d'après d'après les règles du feng shui, d'après según, según la regla estal, d'après les règles, a veces lo encontramos en una película de cine que pone d'après les romans de, según la novela de, d'après, por tanto, d'après según, d'après les règles du feng shui, según las reglas de feng shui. ¿Qué os parece que aquí, en esta foto, está bien o mal colocado? Bueno, alors, vous avez la foto y vous faites la commentaire. La place est bien placée? Oui, parce que, perdón, me he dicho la place, la planta, la planta est bien placée, la planta está bien colocada, fijaros, placée, para indicar colocado, situado, oui, parce que la planta doit être dans le coin, si, porque las plantas deben estar, doivent être, fijaros, deben estar, tienen que estar, acordaos, devoir, es deber o tener que, de acuerdo, fijaros, doivent être, tienen que estar o deben estar dans le coin, en las esquinas. Bueno, obviamente, como es para hacerlo en grupo, si estaréis en vuestra casa, podéis hacer el comentario, a mon avis, ou je pense que, je pense que le fauteil ou le canapé, je pense que le fauteil est bien placé ou il est mal placé parce que le fauteil doit être, tienen que estar, doit être en face de, je ne sais pas, du canapé. Bueno, tenéis que mirar aquí la règle, il faut, il ne faut pas et vous adaptez les règles, les conseils de maître vous les adaptez à la photo. Bon, si vous pouvez faire une petite phrase ou vous expliquez une ou deux phrases, ça ira très bien. Après, numéro 8, voilà, vous avez là un petit groupe écrivé trois conseils pour avoir un logement, trois conseils, tres conseils para tener un alojamiento. Tenemos calme, tranquilo, accueillant, acogedor, coloré, que tenga mucho color y lumineux, luminoso. Pues ahí nos da unos conseils. Pour avoir un logement calme, il ne faut pas avoir de télévision. Por ejemplo, para tener un alojamiento tranquilo, pour avoir, fijaros, el interés de la estructura, pour, más infinitivo, es decir, para tener, para hablar, para salir, para comer, para estudiar, para trabajar, pour étudier, pour travailler, pour sortir, pour manger. Es muy parecido al castellano y es importante que también veáis y lo utilicéis. Pour avoir, para tener un logement calme, un alojamiento, perdón, en este caso, una vivienda tranquila, logement como vivienda, il ne faut pas avoir de télévision. no hay que tener télévision. Il faut, hay que, y no faut pas, no hay que. Y bueno, aquí tenemos ma place preferé la piscina, ma couleur preferé femenino, por eso, preferé se escribe en femenino, ma couleur preferé le jaune, el amarillo, mes muebles indispensables, mes muebles indispensables, un fauteuil, une table, mis muebles indispensables, un sillón, una mesa, je ne peux pas vivre sans, yo no puedo vivir sin, je ne peux pas vivre sans mon chat, sin mi gato, chez moi, j'adore écouter de la musique trop fort, me encanta escuchar música muy fuerte. Bueno, no haría falta hacer toda la actividad que nos pone aquí, pero bueno, si queréis hacerla, pues ahí está, ok? Vous allez dessiner, vous allez dessiner le plan d'un apartement ideal en colocación y le présenter en clase. Bueno, nos pide que dibujemos un apartamento, tampoco es falta que nos lo hagamos, pero bueno, podríamos completar esta ficha si la podremos completar, ¿de acuerdo? Voilà, y como ça, on a fini cette partie-là y je vais passer a la dernière page de ce dossier 2 de l'unité 4, dossier 2 de l'unité 4, c'est la page 74, je vais la chercher par là, on va voir si je la trouve, voilà, la page 14, et voilà, donc, ici, pour terminer, l'unité 4, s'approprier le mot, es aprender, apropiarse de las palabras, d'accord, s'approprier le mot. Et vous savez là, donc, le mot «assortir», voilà, que sería, le mot «assorti», serían las palabras combinadas, palabras que combinan bien unas con otras, le mot «assorti». Utilisez ces phrases pour décrire votre logement, utilise estas frases para describir su vivienda, su alojamiento, en sentido de vivienda. Fijaros, es importante que las leáis para que se os quede la estructura. Habiter dans, vivir en, habiter dans un apartement, dans un, dans un apartement, en un piso, dans une maison, en una casa. Fijaros comment «don», acaba en «s», pero la «s» no se lee, en cambio aussi cuando hacemos la liaison, dans un, dans une, habiter dans une chambre, en una habitación, dans un studio, en un estudio, dans le centre-ville, dans le centre-ville, en el centre de la ciudad, le centre-ville, centro de la ciudad. Por tanto, habiter, j'habiter dans un apartement, dans le centre-ville, ou j'habiter dans un studio, ou j'habiter dans un petit apartement. Ahí tenemos, por tanto, muchas opciones, pero lo importante es retener la estructura y la pronunciación. Luego tenemos el verbo también habiter, pero con otros valores. Fijaros, habiter, j'habiter a 15 kilómetros de Genève, vivo a 15 kilómetros de Ginebra, a 15 kilómetros, j'habiter a Tokio, cuando vivimos en una ciudad, es decir, en una localidad, ponemos a, a Madrid, a Oviedo, a Barcelona, j'habiter en Bretagne, en Bretagne, cuando es la región. En el caso de Asturias, que es nuestra región, decimos, j'habiter dans les Asturies, dans les Asturies. Utilisaremos la preposición dans y luego el artículo plural, dans les Asturies. Vamos a otra parte, con el sentido de vivir, habiter en banlieu, en qué parte vivimos dentro de un territorio, habiter en ville, vivir en la ciudad, habiter a la campaña, vivir en el campo, y habiter en banlieu. Banlieu, la banlieu, son los alrededores de una ciudad. Sería en un barrio, en el extra radio, en un barrio que no es necesariamente alguna connotación negativa como suburbio, ni nada de esto, es simplemente vivir en las afueras, en el extra radio de una ciudad. J'habiter en banlieu, ou j'habiter en ville, ou j'habiter a la campaña, ou j'habiter dans une petite ville, ou dans un village, un pueblecito, un village. Luego tenemos, con quien vives, usando siempre el verbo habiter, j'habiter avec mes parents, con mis padres, avec des amis, con amigos. J'habiter seul, solo, en colocación, en comparto un piso, un apartamento, y pagas tus gastos, claro, en colocación, lo vimos al inicio de la grabación, locación, alquiler, portanto, en colocación, un alquiler compartido. Y finalmente, j'habiter au dixième etage, vivir en que piso vives, j'habiter au premier etage, au deuxième etage, au troisième etage, au quatrième etage, au cinquième etage, si recordáis la primera parte de la grabación, habíamos hablado justamente de los números ordinales. ¿Vale? Y bueno, pues ahora nos dice aquí, observez l'expression, bueno, esto nos valdría bien para que lo adaptéis a vuestra realidad y me hagáis una mini-redacción donde me digáis, voilà, j'habite dans un apartement, a Oviedo, en ville o a la campagne, j'habite seul o en colocación et j'habite au deuxième ou troisième etage, pues, unas pequeñas frases que hagáis, estaría muy bien. ¿Vale? Alors, observez ces expressions et traduisez-les dans votre langue, utilisez-vous les mêmes structures, bueno, aquí nos pide que las traduquamos, las traduquamos, yo no las voy a traducir, por tanto, voy a leerlas, pero no traduzco y será cosa vuestra si queréis hacer el ejercicio, si os parece interesante y las queréis traducir. Pero está bien que lo leamos. Mon apartement fait cinquante mètres carrés, j'habite dans un apartement de cinquante mètres carrés, tu payes combien de loyer, mon loyer et de 450 euros, commencez chez toi, chez moi, c'est beau, chez moi, il y a de la place, chez moi, il n'y a pas d'ascenseur, chez moi, j'ai un grand canapé, on va chez moi. Bueno, no lo voy a traducir, porque los ejercicios os pide que lo traduzcáis. Y ya para terminar, mes mots, complétez la carte mentale du logement avec les mots utiles pour vous. Vous pouvez ajouter des branches si nécessaire. Bueno, es simplemente trabajar un campo semántico que sería el alojamiento, la vivienda, recuerdo el verbo logement, perdón, el sustantivo logement del verbo loger, se loger, alojarse, logement, alojamiento. Ahora vous savez, c'est une maison, un apartement, les pièces, les meubles, les couleurs, il y a, cosas que hay, il n'y a pas, cosas que no hay, acuérdense, cuando es il n'y a pas, il n'y a pas de. Por tanto, tendrías que decir, il n'y a pas de jardin, o il n'y a pas d'ascenseur, o il y a un ascenseur, ou les couleurs, les violets, les roses, ma chambre, de couleur rose, en fin, hay cada uno que diga un poco lo que quiera, pero se trataría más que nada que reviséis el vocabulario. Tampoco tenemos que hacerlo todo. Y aquí termina ya este recorrido por la, digamos, la segunda parte de la unidad 4. Yo os pido que lo veáis con calma porque es un vídeo bastante largo, de una hora, casi 20 minutos, y por tanto, podéis verlo, bueno, al ritmo que queráis y como queráis, evidentemente. Pero, bueno, que os detengáis en las partes que os resulten interesantes, que incluso repitáis aquellas palabras que yo leo y que yo repito, las repitáis en voz alta para que se os quede, y si es posible también que leáis estas pequeñas frases que están presentes en el manual, e incluso las escribáis. No hace falta que hagáis todas las actividades, pero aquellas que consideréis que tenéis que retener porque no las habéis entendido bien, sí sería bueno que las hicierais y que fuérais también al cuadrón de ejercicios para reforzarlo. Bueno, espero haberos ayudado con esto y aquí terminamos, de momento, la grabación, al menos la grabación de esta unidad porque seguiremos ya preparando la unidad siguiente. ¿De acuerdo? Alors, je vous remercie de votre patience, de votre compagnie y je vous souhaite une bonne continuación. Y surtout, voilà, fais atención y voilà, au confinement y a todo esto. lavez-vous bien las manos y restez a la maison. Allez, chao. lavez-vous bien